Mi nombre es María Jesús Trejo, soy de San Vito, la zona sur del país. Actualmente vivo en San Pedro, mi carrera es ingeniería química en la UCR y estoy en el tercer año de carrera. Mi principal motivación al momento de escoger esta carrera fue que me interesa mucho la ciencia y la tecnología, por lo que investigué, y encontré que esta carrera tiene muy amplio campo laboral y esa fue mi principal motivación. Bueno, escogí mi carrera en el área de STEM porque la tecnología permite hacer muchas cosas diferentes todo el tiempo debido a que va avanzando y el mundo va cambiando junto con la ciencia y la tecnología también, por lo que creo que estudiar carreras STEM es ser parte de ese cambio. Desde niña me interesó mucho la ciencia, de hecho cuando estaba en la escuela participaba en las ferias de ciencia y tecnología y me motivaba mucho el investigar, encontrar cosas nuevas, aprender, realizar los experimentos y mostrárselos a las personas y creo que esa fue mi principal motivación. Me gustaría crear soluciones, encontrar soluciones a problemas ambientales, también crear productos o diseñar procesos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. En 10 años espero obtener mi maestría en alguna de las áreas que más me interesa mi carrera. Actualmente me interesan mucho las energías renovables, el diseño de fármacos y la cosmética. También me gustaría tener un negocio propio o un proyecto. Pienso que siempre se ha asociado a la ingeniería y también a la ciencia como carreras que son para hombres o que son aburridas y me parece que es importante romper con esos estereotipos, comenzando por visibilizar que hay una brecha de género en estas áreas. También es importante tener referentes femeninos en el área STEM para que más niñas y jóvenes se animen si les gustan alguna de estas carreras a estudiarlas sin que pongan atención a lo que otras personas les puedan decir o lo que diga la sociedad sobre que estas carreras no son para mujeres. Y también creo que es importante concientizar sobre que las mujeres no deberíamos de tener un área específica en la que se supone que deberíamos de desarrollarnos, sino que debemos ser capaces de escoger el área en la que queremos estar. Si pudiera darle un consejo a mi yo de hace unos años sería que no es necesario ser un genio para estudiar alguna de estas carreras, sino que lo más importante es esforzarse mucho y ser perseverante. Yo les aconsejaría que pierdan el miedo, que si están claras de que la carrera que quieren estudiar es parte del área STEM, que lo tomen como una meta y que cada día trabajen por conseguirlo, aunque parezca muy difícil lograrlo, si se puede. Y también es importante que nunca se rindan a pesar de que muchas personas durante el camino les digan que no son capaces de hacerlo o que no es una carrera en la que las mujeres deben estudiar. Y que es importante que nos rodeemos de personas que nos brinden siempre apoyo y motivación. Y finalmente creo que es importante que entre mujeres nos apoyemos para que así cada vez seamos más las que estudiamos estas carreras. ¡Gracias!